¿Seguís dudando? Este test no va a cambiar mis sentimientos, ¿sí? No es un test de amor. No te pregunte eso. Te pregunto si seguís dudando de mí. Aunque este hijo sea mío, yo no me voy a someter a un casamiento, ¿estamos? No me interesa obligarte. Ah, ¿no? ¿No te interesa? No, yo a este hijo lo voy a tener igual. Yo nunca te dije que no tengas ningún hijo. Alex, yo entiendo que no quieras casarte, que no quieras ningún tipo de compromiso. ¿En serio me entendés? ¿En serio me entendés? Porque parece que no entendés. Sí, claro. Pero tampoco voy a hacer algo para impidir las consecuencias de tu decisión. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir con las consecuencias de mi decisión? Pensó un poquito. No es tan complicado. Vos conocés a mi padre. ¿Cómo te creés que se va a tomar tu decisión de no casarte? No sé, que se lo tome con whisky. No es mi problema. ¿Ah, no? ¿Y cómo te creés que tu familia logró todo lo que logró en USA? Fue gracias a my daddy. Si él decide terminar esta sociedad, tu viejo estaría arruinado. Ay, imagino hasta el Mr. Jones con un cartel de cebenda en la puerta. O sea, que vos sos capaz de jugar con la seguridad de mi familia. Tan capaz como vos estás siendo de jugar con la mía. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar todo lo que tengo, es todo lo que intento. Sin ganar, pues no mentir. No está tan mal, nada mal. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos, va a ser hermoso hacer un puente, sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos, va a ser hermoso hacer un puente, sobre el mar. Bueno. Patti, mi vida, no es momento para agudizar el drama, por favor. No, Angie, ningún drama, simplemente ahora sí me voy. Y solo me quería despedir de vos. Alex sigue con su postura y a mí no me queda otra que volverme a Miami. Además, Mayali está que trina. Pero no tomes una decisión así, tan apresurada. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, te lo digo por experiencia. ¿Por qué no esperamos que vengan Alex y Brian y hacemos una reunión familiar, cenamos, charlamos y todo, todo, todo se va a solucionar? ¿Vas a ver? Va a estar todo. Alex, ¿no quieres saber nada conmigo? No voy a quedarme a mendigar amor y compromiso. Está todo mal y yo me doy cuenta. Angie, me voy. Patti, por favor. Por favor. Por favor. Goodbye, honey. Patti. Hola. Qué bueno que no te fuiste a Estados Unidos, ¿eh? Tal vez no lo haga. Sé que Alex no se quiere casar con vos. Bueno, eso es lo que dice, pero lo va a tener que hacer. A los Jones la van a pasar muy mal. Vos no creo que sea eso por lo que me llamaste. No, no, no es por eso. Tengo una información que me parece que te puede llegar a interesar. Me encanta el gossip, dale, decime. Jones no es el papá de Alex. ¿Cómo? Imagino que Alex se quedará haciendo compañía a mi hija. Patti no se va a quedar sola con el bebé. Él lo quiera o no va a tener que casarse con ella. Es lo que se acostumbra de un caballero de buena familia en ocasiones como esta. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, es lo que todos queremos. Pero hay que ser un poco condescendiente porque estamos pasando un momento familiar un poco difícil. Y me pueden pasar peor todavía. Qué feíto lo que decís. Eh, ¿por qué? Si no lográs que se case conmigo, Alex se va a enterar que no es hijo de Brian. Sorry, Patti. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Entonces me pongo a reclutar feligreses ya. ¡Cambio y fuera! ¿Es que le puedo avisar a este chico que lo llame por teléfono? ¿Cree que me estaba esperando? Sí, es que debe tener una muy buena noticia para darnos. ¿Pero qué, vos hablaste con él? ¿Les adelantó algo? No, pero se va a llegar, mi amor. Vos no te alteres porque en tu estado no te podés poner así, te hace más. Sí, perdón, sí. ¡Ay! ¡Sanales, que alidia verte! ¡Nos tenías ansiosos, eh! ¿Les debes unas disculpas a ellos, a los Morris? Nadie hace esperar a los Morris. No lo que les he de esperar, darlas a ninguno de ustedes. Sucede que lo que les vengo de decir requería un tiempo de elaboración. Los reuní porque los quiero tener a todos juntos aquí como testigos. Vengo formalmente a pedirle la mano de su hija. ¿Patty? ¿Te querés casar conmigo?